Los hechos se reportaron a las 11 de la noche de este jueves en la carretera Interamericana Sur, aquí en Pérez Celedón. Un hombre identificado con el apellido Murillo perdió la vida tras ser víctima de un atropello cuando en apariencia intentaba cruzar. Correcto, se dio ahí un atropello en el sector de Barrio Santa Margarita, sobre ruta 2, donde un vehículo atropella a esta persona que lamentablemente fallece en el lugar, está dándose a la fuga y posteriormente se ubicaba en una propiedad privada y que se mantiene el caso en investigación por parte del OIJ. Este lamentable hecho se suma a la muerte de un menor de edad el miércoles por la mañana en ruta hacia General Viejo, dos fallecidos en carreteras de Pérez Celedón en menos de 48 horas. Lamentablemente veníamos con una racha positiva alrededor de tres meses de que no teníamos fallecidos acá, por lo menos en el cantón de Pérez Celedón y de ahí sí, uno en la recién ruta que habilitaron por el tema del puente y ahora acá sobre ruta 2. La ampliación de restricción vehicular sanitaria hasta las 11 de la noche es un aspecto que hay que tomar con tranquilidad, recomendaron en la policía de tránsito. Y el llamado de la gente, de la tranquilidad, verdad, porque también pusieron el tema de restricción hasta las 11 de la noche, entonces mucha gente trata como tal vez de ir más rápido y mejor prever un percance, un accidente y no lamentar pérdidas humanas. Ambos casos quedaron a las órdenes del OIJ. Ambos casos quedaron a las órdenes del OIJ.